En la provincia la pobreza ha subido en forma bastante considerable, pese a que los números oficiales tal vez no digan eso, pero es lo que se ve en la calle y el ministerio está administrando un presupuesto muy, pero muy ajustado por la inflación en los últimos años, tanto en materia de comedores como en la caja PLOSANUP o la misma tarjeta alimentaria de la provincia, es más que insuficiente respecto a la necesidad que tiene un sector muy grande de la población más carenciada de la provincia. Si uno ve lo que hace la ministra Zarapura, puede encontrar que hay, como te digo, una continuidad y sobre todo preocupante porque cuando un presupuesto se empieza a ajustar, compra cada vez menos alimentos, para sectores que realmente están pasando hambre, bueno, llama mucho la atención que no haya respuesta. Si vamos a un escenario de quita del IFE, como se está discutiendo para el año que viene, es un 25% de la población de la provincia la que recibe esta ayuda del gobierno nacional y la provincia no tiene ningún sustituto alternativo. Si eso se quita y no se reactiva el mercado laboral, que se lo ve muy difícil, bueno, esta cartera no tiene nada para ofrecer, ¿no? La gestión es de la miseria y tampoco hay ninguna preocupación por buscar alguna alternativa y más cuando ya la Nación está diciendo que va a quitar el IFE el año que viene, y bueno, ¿qué propone el ministerio en la provincia de Jujuy? Hasta el momento es nada, bueno, eso es difícil y preocupante para los que están pasando hambre es dejarlos sin una alternativa, ¿no?